Muy buenas, en esta vida es importante aprender a cerrar algunos círculos. Recuerdo que era por finales de los años 20. Dicen las escrituras del libro sagrado que el Silonget de aquel momento ya iba a empezar este proyecto. Empezó a grabar sus primeros vídeos en moto. Su intención, como modo de empezar el proyecto, era conquistar los extremos de Cataluña. Quiso vencer al norte, sur, este, oeste y el centro. Anduvo muchos días de travesía, recorriendo infinidad de millas. Enfrentándose a innumerables contratiempos. Y justo cuando estaba a punto de conseguir la ansiada victoria, un conocido malvado monstruo reapareció. Junto con el monstruo aparecieron unos seres malvados. Unos seres que a pesar de su escasa inteligencia disponían de armas letales. Así que por aquel entonces no se les podía hacer frente. Así fue como el proyecto Silonget quedó en letargo. Mucho tiempo después, como hay cosas que son inevitables, un magnífico nuevo Silonget avivó. Esta vez, más viejo, más gordo, más calvo, más pobre, más Silonget que nunca. Fueron tantas las ganas que tenía de empezar el proyecto, que se subió a la moto y sin pensar, se fue. Evidentemente, ya conocéis el resultado. Se olvidó que el proyecto ya estaba empezado, sin haber finalizado la conquista. ¡Joder! ¡Vaya paranoia! En fin, que tengo cuatro capítulos, dos vídeos de cada uno, grabados entre octubre y noviembre del año pasado. Voy a darles su merecido homenaje y serán los próximos vídeos que podéis ver en el canal. De mientras, yo me voy a conquistar lo pendiente. Una vez hecho, habré cerrado este ciclo y luego seré libre de poder ir donde quiera o donde queráis. ¡Nos vemos! Y bueno, tú, por aquí el cambio de carro, pantalones cortos, sin guantes, de noche... Silonget puro. Voy a encender antiniebla, que no se nota. A ver, ¿se nota? Se aprecia desde la cámara. Faro LED. LED más antiniebla. ¿Qué os parece? Enduro in the night. ¡Uy va! ¡Uy! Y yo con pantalones cortos aquí, rascándome todo. ¡Uy va, uy va! ¡Uy va! ¡Uy va, uy 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 va! Gracias por ver el video.